El ministro de justicia, Iván Lima, se refirió hoy a la elevada cifra de casos de violencia en contra de menores que se registra en nuestro país. Las cifras son lacerantes, ¿no? Tenemos más de 1.038 casos de violación de niños, niñas y adolescentes, más de 52 infanticidios. Hay que trabajar en conjunto. Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de los medios de comunicación y de nosotros. Son muy pocos los jueces, solo tenemos 20 jueces de la niñez y adolescencia. Hay que incrementar el número y lo que plantea de la policía y el ministerio público también es un compromiso. Hoy vamos a tener varias reuniones con el fiscal general, con el presidente del consejo, el tribunal supremo, porque esta es una prioridad. Es una prioridad para el país, es una prioridad para nuestra gestión de gobierno, darle la atención a los niños. Estamos en una crisis, hay que reformarla, es en conjunto que lo vamos a hacer.